¡Muy buenas! ¿Qué tal esta Gonduras? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 5 de Firestore Battle Royale, jugando con el compañero Valve, hicimos una gran cantidad de kills, teniendo en cuenta que el mapa es muy grande y íbamos duos vs squad prácticamente, creo que el número de kills está muy bien. El desarrollo de la partida pues os lo dejo ya ahora mismo, y nada gente, ya sabéis, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, estoy haciendo directos a diario de Battlefield 5, jugando a Firestore y nada, espero que os guste, espero que paséis un buen ratio, que de eso se trata. Hasta luego Gonduras, adiós. ¿También? Sí, 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 sí. Hay mucha guerra aquí, ¿no? Para meter los tuyos de hola. Sí, pero bueno, no, es para el lobby, ya está, ¿sabes? Venga, va. Me gustan los tíos valientes, como he hecho. Le veo. Con dos huevos. Tengo una ligera que me requiere tumbar mejor. ¿Unlocked? Me abro izquierda un montón. Está ahí, otra parte está llegando. Un sniper, ¿eh? ¿Llevas RPG o algo? Sí, sí, ya estoy en ello. ¿He knockado otro? Yo he knockado a uno. He knockado a otro. Vale, todos muertos creo, ¿eh? Sí. Cuidado que venía otra parte para acá, ¿eh? Quiero quitar la ligera esta, donde hay un fusil. Un Gaguer, perfecto. Fusil, perfecta, fusil, metralladora. ¿Me han tirado una bengala? Sí, 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 sí. Quiero una bengala. Eh, eso no ha sido tú. No. Lo tracedo un poco, tío. Nos metemos en zona ya, directamente, tío. Me parece. Estoy cogiendo de aquí placas. Ya tengo. Vale, vámonos, vámonos. El ataque aéreo es mío, ¿eh? Vale, yo tengo para un vehículo. Te voy a pedir por ahí, por ejemplo. Seis Panzerfaust llevo, ¿vale? Joder, por si acaso. Por si acaso. ¿Han tirado aquí una bengala? ¿Dónde estoy yo aquí abajo? Sí, 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 yo llevo un vehículo. Vale. Pero cuida aquí abajo. Y detrás había otra parte, tío. Sí, sí, van... Pero podríamos joderle un poquito, ¿no? Aquí en la zona, tío. Vamos a coger un poco la altura aquí, tío. ¿Y esta? ¿Para los rezagados? No, no entiendo. ¿Sabes? Van a venir. Sí, sí, pero altura. Rodea, ¿sabes? El círculo. Ya. Y cogemos aparte altura. Ahí arriba, gente. Uf, sin blindaje. Aquí abajo, abajo, abajo de mi cuerpo. Joder. ¿Han caído la primera, los dos? Sí. Buenísima. Eh... Cúrate a toda hostia. Placas, placas, placas. Puede venir gente y no me fío yo nada. Una plaquita, otra plaquita... Me curo, me curo. Panzerfall, militante de cuchillo... El mapa, ¿cómo se pone? Yo lo tengo con el mayúsculas. ¿Es a ti? ¿Quieres para ti? A mí no, a mí no, a mí no. Como desde abajo... Me voy a quitar la escopeta esta vez. Me voy a coger una suomi que he visto aquí. Eh, veo gente en 300. Podemos ir a por ellos. Ya. Está aquí. ¿Hay placas ahí? Oh, un peto, un peto grande, Chemo. Pero no tengo placas ahora, vale. Ok. He visto un tío aquí en 300, eh. Vale, te sigo. ¿Vamos a coger la altura? ¿Todos? Sí, sí, pero abajo. Él está abajo, eh. Me he quedado sin placas yo ahora. He cambiado el chaleco. Cuidado por arriba, tío. Ya, ya, ya. Es que... ufff. Que queda mucha gente como para avanzar así. Vamos a subir un poquito más. Sí, bordeamos un poco más y avanzamos ahora cuando ya avance. Bueno, no, podemos... Echamos un vistazo aquí arriba y avanzamos. Sí, sí, sí. Hay que cubrirnos un poquito la derecha. Ahora mismo, ¿sabes? Voy a avanzar ya a esto. Venga, si quieres vamos ya. Eso es. Me molaría que hiciese la croqueta o algo el tío, ¿sabes? Tienes que tirarte una ventana. Vale, quito aquí, a ver. Por detrás nadie, ¿no? Parece ser que no. Hay gente aquí. Un 2.80. Le meto. Vamos a meterle a este, ¿vale? El de atrás. No le veo. Vale, le veo, le veo. Buenísima. Puseamos. Está tocado el otro. Sí, está tumbado ahí detrás de... Le tiro a granada. Muerto. Muerto. Qué buena, sí señor. Escudo. Nice, nice, emo, nice. Mochila mediana. No, no, yo quiero escudo ya. No tiene placas este, a ver el otro. ¿Por qué no me deja coger la munición, tío? Tampoco tiene. Hay que irse ya. Vale, vámonos. He oído disparos hace un momento cerca. Oye, hay chaleco legendario, ¿no? Sí. Yo llevo el brande, pero... No, legendario no lo he visto. Yo lo he visto amarillo. Será que han cambiado los colores, tío? Algunos. Yo sí que oí que iba a haber cosas amarillas, pero... ¿Ves algo? No. Seguían disparos al fondo en 15. ¿Bajamos un poco? Sí, sí. Podemos hacer la misma ahora. ¿Derecha o izquierda, izquierda, izquierda? Vamos a guardar izquierda. Aquí abajo, debajo no estoy. ¿Dónde voy yo? Mira aquí. Sí, sí, deseo. Súbete al tejado. ¿Seguro? ¿Es tuyo? No estoy bien. Voy a quedar en esta roca. No les veo, pero están debajo, eh. Estoy contigo. Hay que bajar, hay que bajar, Valver. Nosotros salimos beneficiados. Me parece bien. O no, ¿sabes? Pero vamos. Derecha también. Uno aquí a la derecha. ¿Le metemos a este? Sí, dale. No lo veo, eh. Está en ese árbol. Otro a la izquierda, otro a la izquierda. Debajo tuyo. En 305. Por debajo. He nockeado a uno. A la derecha hay otro más. Me ha quitado el escudo. Aquí hay uno knocker. Tengo otro aquí delante, eh. Voy contigo, aguanta. ¡No! ¿Dónde marca? Muertos. Queda uno a la derecha del todo, eh. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Está aquí, está aquí. Buenísima. Buena, tío. ¿Me curo? Dime que estos llevan placas, tío. Si no, ya les vale. Había uno más, eh. Sí, les veo, les veo. En 70. Me he quedado corriendo. 65. Me he quedado sin munición. Vale, hay que abrirnos... Por arriba. Izquierda. Por izquierda o por arriba? Pienso que es mejor por arriba. Vale, vamos. Pero es que... Ya está el fuego aquí, eh. Ya. ¡Uff! Quinto munición... Me vale. Vamos a llegar muy justos, tío. Ya, detrás de ellos, además. Cuidado el V1, que no sea aquí, por favor. Por favor. Me meto la pinta, eh. No me digas por qué. Mira, delante tuyo tienes a dos corriendo. A la derecha, en 65. Sí, sí. Le veo, le veo. Ven, ven, ven. Vamos detrás suyo. ¿A cuál le metemos? Espérate, espérate, espérate. Son cuatro. Sigue corriendo. ¿A cuál le metemos? Sigue corriendo con ellos. Ahí. ¿No queda ese? Por abajo, otra parte. Vamos con los de arriba, vamos con los de arriba. Vamos con los de arriba, sí. Ha batido. ¿Queda uno? Queda uno. Vale, muerto. Muerto, muerto. Me noquean de abajo, tío. Cago en la puta. Me noquean de abajo. Me pongo en cobertura, ¿vale? Tiro humo. Te revivo del tirón, eh. Vale. No. Da igual, como quieras, como quieras. Da igual, pero ya. Vamos, ven. Me curo, me curo. Sube, sube, sube. Que no te tienen tiros desde ahí. Bueno, curate, sí. Hay que irse, tío. No tengo placas, eh. Hay que bajar un poco. Hay que bajar, yo tampoco, tío. Buah, tío, sin placas, tío. Vamos a bajar por aquí, por la derecha, eh. Eso no tenían, ¿no? No. Quedan dos partes, eh. Aquí estamos dentro, tío. Quiero lotear a esos tíos por las placas, tío. Así no podemos... Ya, y yo... Lo que no se puede. ¿Eh? Derecha. Sí, la veo. Hay que cruzar a por ellos, eh. Espérate, que me curo. Están aquí, delante mío. Voy. Un sniper ahí al fondo. ¿Me ha visto? Tenemos gente a la derecha también, por fuera. Estamos rodeados, eh, Valver. No sé. Aquí tengo a uno. Voy. Había otro con ese, eh. Eh, no ha quedado los dos. Déjalo, déjalo, que se mueren. Tengo placas, tengo tres placas, tengo tres placas. El sniper está al fondo en 250, abajo. Quedan tres con vida. Ven, tengo, Tomás, ya tiro una placa. No, no, creo que no es momento de tirarte una placa. No. Les veo. No. Estío, un pixel. Me matan, ya no. Joder. Quedas tú solo, eh, tío. Ahí sí. Ah, quedaba solo, eh, sí. Solo quedaba ese tío. Joder, tío. Casi nos la hacemos, man. Bien, tío, bien, bien, bien. Buenas noches. Yo lo dejo, tío. Ok. Ha estado muy bueno. Ha estado muy bien, tío. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego. Chao. Chao. Ocho kills, tío. Nos hemos cebado tú y yo. Ocho kills cada uno, tío. Ocho kills cada uno. Ocho kills cada uno. Y hemos estado sin escudos todo el tiempo al final. O el suyo también. Segundo, muy buena, tío. Venga, tío. Chao. Chao.